Muchos no volvían a verme, porque no tengo que hablarles, ni siquiera una llamada, me perdí sin pasarme, voy a hacer corte de caja, hasta con mi propia sangre. El dinero hace el hombre, el hombre hace el dinero, que salga de luz, aquel que ha sido cero, pero sigo siendo el mismo, que mi escuela es de cero. Quiero hablar con Marito. No quiero que se me arriesguen, los que las malas se murieron, para hacerle su mensaje, y vaya a sentir verón, mejor guarde su distancia, porque ella me hizo el matrimonio. Ya se me dejaba hasta el viejo, y así no atento a nada, ya vení con la masera, y baile en toda la tarta, y el costa lleno de piedra, me dejó su fuerza alegrada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!